La idea del negocio es poner, agrandar realmente una tienda de repuestos de motos que tengo. Y es pequeña y quiero agrandar más, crecer como empresa. Bueno, realmente buscando en internet encontré la página y de todas las páginas que leí, esta es la que me pareció más completa. Por eso es que llamé por teléfono y me dieron la información y no estoy acá. Tomaría el curso de importaciones y exportaciones. La parte también de cómo crear una imagen corporativa y todo eso que viene con la página web y todo lo demás. Bueno, el curso realmente es bien, es práctico, es didáctico, se entiende fácil y los ejemplos son los nuestros, ¿no? Entonces, es fácil entenderlo. Claro, claro que sí, por supuesto, porque me parece interesante y me parece un proyecto completo. Redondea la idea, no te deja con preguntas de que, uy, entendí esto y faltó algo. Me parece que concreta la idea de lo que tú quieres.